Todo lo relacionado a nuestra vinotinto del fútbol. Los venezolanos más destacados en el exterior y las alegrías que nos brindan constantemente. Sus golazos en las competiciones más importantes del mundo. Sus récords más recientes. Así comienza otro episodio de Vino con Gol Podcast, conducido por Raúl Zambrano y Santiago Aceituno. Hola, hola, ¿qué tal amigos de Vino con Gol Podcast? Bienvenidos a una semana más de este maravilloso proyecto que tenemos acá en Sport de Sol, en nuestro canal de YouTube. Ya son 13 episodios con el de hoy, estamos muy felices por la receptividad semana tras semana. Y esta semana hay un tema bastante bonito, bastante... Yo sé que va bastante de base, ¿no? Porque a pesar de que todavía estamos a semanas, a meses, de empezar la competencia, porque en julio la Vino Pinto va a tener seis partidos como mínimo de competencia internacional, de Copa América y también de eliminatorias, ya hay que ir calentando, ¿no? Hay que ir calentando la previa, saber qué tenemos disponibles. Y ya José Pérez dio la lista de 50 jugadores reservados para la Copa América. De acuerdo, esa información no se tiene todavía certeza, no se publicó ni se publicará, según lo que nos han comentado. Uno puede tener cierta idea de los jugadores que van a estar o que están en esa lista, los 50 jugadores de esa lista, pero no nos atrevemos a dar los nombres completos porque muchos de esos nombres pertenecen al torneo local después de lo que vio José Peseiro en su último módulo acá. Y bueno, no podemos tampoco tirarla, pegar así como que este jugador puede estar, este no, porque no sabemos de ciencia cierta qué es lo que José Peseiro se llevó. Sin embargo, tenemos nuestros, Santiago y yo, preparamos algo muy bonito para ustedes, así que acompáñenos y primero darán la bienvenida a Santiago Aceituno, quien de la Argentina nuevamente nos acompaña acá en Vino con Gol Podcast. ¿Qué tal, Raúl? Como dices, una semana más en este nuevo podcast. Ya casi tres meses llegamos en esto, comentando todas las noticias sobre los venezolanos en el exterior, exclusivamente sobre ese tema y obviamente nuestra selección nacional cuando se concentra y cuando toca hablar de ella. Sí, hoy tenemos el tema de hoy, es un tema que propusimos hace varios episodios, nunca llegamos a tocar porque siempre salía una noticia de la cual hablar, pero aprovechando que esta semana fue algo tranquila, por lo menos en informaciones grandes, ostentosas, decidimos tomarlo y vamos a dar tres onces cada uno, los equipos A, B y C, que podría usar José Peseiro, especulación totalmente nuestra, nuestros gustos, los jugadores, nuestras formaciones, solamente para jugando a ser el director técnico a ver qué posibilidades podemos tener con esta gran legión de jugadores en el exterior, alguno por ahí también del fútbol que incluyó Raúl, vamos a estar tocando tema por tema, pero siempre, como siempre, arrancamos con el resumen, vino con gol. ¿Qué pasó con los Venex esta semana? Lunes pasado, ya parece un poco viejo, pero bueno, como el episodio salió el lunes, no dio chance de contarlo y me parece que vale la pena. John Murillo alcanzó su cuarto gol en la Liga de Portugal durante el empate 2-2 contra el formalizado, sabemos que él juega en el Tondela, usa la 10 ahí y marcó por segunda semana consecutiva, algo que también había hecho hace una semana atrás. En el mismo día, Nahuel Ferraresi marcó su primer gol en la primera división del fútbol luso, allí mismo, en el mismo país. Se lo hizo al Porto, una especie de ley del ex, porque Ferraresi pasó por la filial del Dragao. Y también, más adelante, Darwin Machís con un golazo al Barcelona, que, lo siento por los que son culés que están viendo este video, obviamente les arruinó cierto tramo de la Liga, pero de esa manera se convirtió en el único jugador que le marcó al Madrid en el Bernabéu y al Barcelona en el Cap Noded, claro, exclusivamente hablando de venezolanos en España. Así que, un datazo de Machís que alcanzó su quinto grito, su cuarto grito, si no estoy mal, en esta presente edición de la Liga. Otra noticia más, no tiene que ver con goles, pero sí para atajarlos. Wilker Fariñez tuvo su oportunidad de oro, su golden ticket de la campaña con el Lens, le tocó arquear contra el Paris Saint-Germain, contra el campeón francés que estaba peleando el título, como siempre, ya que el arquero Jean-Louis Leca salió lesionado en el juego anterior, Wilker lo reemplazó en los últimos 10 minutos, y esta vez le tocó entrar desde el principio. Wilker llevaba un partido con la filial del club, dos veces había ingresado al campo en Ligue 1 porque seleccionó a Leca, y dos partidos de Copa, de las cuales ya fueron eliminados. Así que esta fue la primera vez que fue titular en la primera división de Francia, y cumplió. También podemos tocar un poco ese tema cuando estemos hablando de los 11, me sorprendió a mí su ritmo, honestamente. Y bueno, pasamos al siguiente, Bennex, que también dio de que hablar esta semana, Cristian Cáceres Jr. marcó su segundo tanto en la MLS 2021, había marcado también en la fecha anterior, así que interesante Cáceres si se va a convertir en esta especie de box-to-box llegador, otra posibilidad que tal vez nos había tocado tanto antes. Sigo porque está algo largo. La primera victoria del New York Red Bull, 2 a 0 le ganaron al equipo Angelino. Doblete de Miku Fedor en la victoria 5-0 al Deportivo La Coruña, que no va a tener chances de ascender a la segunda división de España, pero va a ingresar a una nueva liga que va a formar la Federación Española, que va a pasar a ser la tercera en la próxima temporada. Jacobo Kufati en Ecuador marcó su tercer gol de la campaña con el Mush Kuruna, 3-1 la victoria de este equipo. Y por último lo dejé para el final, pues sucedió antes, pero lo dejé para el final, el taco de Jefferson Zavarino por Copa Libertadores, asistió a Hulk, con el que tenía una relación de maravilla. Desgraciadamente lo sufrió Joel Graterol con el América de Cali, cayeron 2-1 el equipo colombiano contra el Mineiro. Así que una semana bastante movida con Copas Internacionales, Joseph y Brujo se enfrentaron en la Conca Champions, duelos de vino tinto, el Brujo se fue expulsado este fin de semana. Un montón de información como siempre, y creo que vamos a seguir así a medida que vayamos desarrollando el podcast. Bueno, también rescatar que Luis Callao González avanzó en Colombia con el Junior de Barranquilla, había marcado en el partido de ida, y también la equidad, donde juega Juan Colina y también juega Jan Fuentes, también avanzó el conjunto de la equidad, eliminaron al Atlético Nacional. Y lamentablemente Joel Graterol quedó eliminado, pero tuvo una muy buena actuación Joel Graterol frente al Millonarios de Bogotá, mantuvo su arco en cero, ellos habían perdido la ida, mantuvo su arco en cero en la vuelta, y tapó cinco pelotas de gol, y al final fue muy reconocido por los rivales, porque la verdad que la serie de Joel Graterol fue espectacular, tuvo diez tapadas en 180 minutos, y es con 62 o más, ahorita no recuerdo exactamente la cantidad, pero son más de 62 tapadas, las que dejó Joel Graterol hasta este punto, es el máximo atajador de la Liga Best Play D Mayor, nada más y nada menos el jugador de la América de Cali, que bueno, no va a poder alcanzar el tricampeonato de la América, él sí ganó la del año pasado, y ahora va a venir a Caracas, el próximo jueves a las 10 de la noche, ahora venezolana jugarán frente al Deportivo, La Guaira, el conjunto que dirige Daniel Farías, que igualó sus dos en el grupo H de la Copa Libertadores, empataron uno a uno frente al Atlético Mineiro, de local y de visitante, empataron en esta semana que pasó frente al Cerro Porteño, cero a cero, ahora el conjunto que dirige allí, el conjunto que dirige Farías, va a enfrentar entonces a la Mechita, va a ser dirigida nada más y nada menos que por Juan Carlos Osorio, un entrenador reconocido en el continente, y ya que estamos hablando de jugadores y entrenadores que han pasado por las selecciones nacionales, vamos entonces con el tema que nos trae hoy, y vamos a empezar a debatir, son 33 jugadores que tenemos, 33 que puso Santiago, 33 que puse yo, para conformar tres equipos diferentes, ojo, ninguno de los jugadores se repite en los demás 11, sacamos 33 jugadores y los distribuimos en tres equipos, A, B y C, los que nosotros creemos que puede ser el equipo 1, el equipo 2 y el equipo 3, en esta vez lo ordenamos alfabéticamente, pero bueno, el equipo principal, un equipo suplente, y un tercer equipo alternativo, y todavía nos quedaron jugadores muy... por fuera Santiago, así que te dejo la palabra, porque vamos a empezar con el equipo A, tuyo. Así es, muchos se quedaron por fuera, en ciertas posiciones, en otras fue un poco más difícil hurgar, para ver a cuál escogíamos, pero quiero empezar aclarando, por lo menos en mis 11, el grupo A, no es precisamente el que yo pondría de titular, sino, bueno, trataré de economizar también algunas posiciones, variando el esquema, puse un 4, 2, 3, 1, y los 3. Sí, yo he visto, te lanzaste con todo una vez, pero yo traté de economizar los volantes en la mitad de la cancha, porque no tenemos tantos a mi parecer, entonces pues le puse dos en cada equipo, Raúl ya van a ver, puso tres de una vez, así que les voy a decir, les dejo el mío, de una vez, Joel Graterol en el arco, todo lo que dijo Raúl, me sirvió de previa, va a estar súper interesante con Wilker, porque ahora, esta actuación contra el PSG nos dice que está, por lo menos en este partido se mostró bien, increíblemente, es el mejor partido en el que se ha mostrado, en todas las temporadas, si bien no había tenido muchas oportunidades, en Copa había dejado pasar algunas cosas, pero estuvo 100% atento, no tuvo responsabilidad en los dos goles, le atajó un tiro libre a Neymar, espectacular, pero cuando estamos hablando de Joel Graterol, que para mí, o por lo menos, esto no debería ser sí o no, solamente lo pongo en mi equipo A, por su actual momento, Alexander González, Jordan Osorio, Miquel Villanueva, y Roberto Rosales, me parece que no hay mucha discusión, en la defensa, ahí coincidimos, ahí coincidimos, son jugadores que, a excepción de Rosales tal vez, traen ritmo, Alexander está jugando bien en Málaga, Jordan Osorio, es inamovible, ya es parte de esa columna vertebral, que no se toca en la vino tinto, y Miquel Villanueva, que estuvo lesionado en las fechas pasadas, y por eso no había podido tener la oportunidad, pero también está jugando regularmente en Portugal, obviamente, mis dos volantes centrales, Rincón y Jangel Herrera, nada que discutir, Jangel siendo pretendido por el City, una posibilidad de que vuelva, y Rincón, jugando siempre en el Torino, y aquí, si bien no es la alineación titular que yo pondría, aprovechando que hay muchos volantes creativos, puse a tres de una vez, que son los tres mejores en este momento, Darwin Machís, Jefferson Soteldo, y Jefferson Zavarino, y arriba, otro inamovible, Salomón Rondón, que aparte, si jugó cuando no jugaba en China, imagínate ahora, que está jugando con el CSK de Moscú, y está teniendo buenas actuaciones. Hay marca, marca goles también, ojo, vamos a pasar el equipo a mío, pero usted se fue más ofensivo que yo, porque miren mi disposición táctica, yo me voy más a lo que piensa Peseiro, y si usted ven con el portero, ustedes me darán la razón, a pesar de que yo también pienso que Joel Graterol está teniendo un muy buen momento, está haciendo una temporada espectacular, en lo personal le he hecho mucho seguimiento, incluso me descargué mi aplicación para ver los partidos de la Liga Colombiana de la América de Cali, y bueno, pude ver todos los, bueno, no todos, pero sí la gran mayoría de los partidos de Joel Graterol, y bueno, me gustó mucho su actuación, pero pongo a Wilker Fariñez, porque a mi parecer es el favorito del cuerpo técnico que dirige José Peseiro, y bueno, esta última actuación frente al PSG reafirma la teoría de que a pesar de que está teniendo minutos, está metido, se está entrenando bien, se nota que está entrenando bien, porque físicamente se ve ágil, se ve rápido para sacar las manos, hubo un remate seco abajo donde estiró el brazo derecho, luego se lanza por izquierda, le saca un tiro libre a Neymar, bueno, una muy buena actuación de Wilker Fariñez, y creo que Wilker Fariñez va a ser titular en la Copa América. Alexander González, mi lateral derecho, lo que vivo frente a Chile, me gustó mucho, así que yo lo repetiría, Jordan Osorio y Miquel Villanueva, creo que es lo mejor que tenemos hoy, y Roberto Rosales como lateral izquierdo, a pesar de que no es lo mejor, creo que por la experiencia Roberto Rosales va a seguir allí. Ahora bien, a diferencia de Santiago, quien él prefirió meter a Jefferson Soteldo, yo no veo a Jefferson Soteldo titular en el equipo A del Avino Tinto, pero sí lo veo muy... ¿Ah? ¿Te van a matar con eso? No, no creo, no creo, la gente sabe que, la gente sabe que a lo que juega Peseiro, y bueno, los últimos partidos como lo jugó Peseiro, jugó con tres volantes en el medio, porque creo que este es un equipo muy deslibrado, mira, Daniel Herrera, y Christian Cáceres, que son jugadores parecidos, en cuanto a la disposición táctica, y Tomás Rincón, muy importante, que pues está teniendo confianza nuevamente, ritmo, está tratando de que el Torino se salve en Italia, y Christian Cáceres, bueno, empezó muy bien en la MLS, muy, muy, muy bien, marcando goles, siendo protagonista, y ojo, si no juega Christian Cáceres, juega Junior Moreno, pero creo que esa va a ser la alineación, con los que están arriba, Jefferson Soteldo por derecha, Darwin Machis por izquierda, y arriba, José Salomón Rondón, el gladiador de calla, ahora vamos con el equipo B, del amigo Santiago Aceituno, aquí es donde viene el debate bueno, porque creo que, ya vieron que hay solamente dos cambios, con respecto al equipo de Santiago, el A y el mío, en la portería, y que yo jugué con Tribote, y Santi jugó con una pareja, en la primera línea de volantes, y aproveché, y quiso poner a Soteldo, y yo puse a Christian Cáceres, en el resto, lo demás, es el mismo equipo. No, y te digo que yo coincido con esa alineación, yo creo que deberían jugar los tres en el ámbito de la cancha, este fue solamente para el ejercicio, para el juego, para economizar los volantes, pero para tratar de dividirlos, en tres equipos, pero yo creo que se tiene que jugar de esa manera con esos tres, por lo menos ante los rivales de tú a tú, que son casi todos, así que empezamos con mi once B, con mi equipo B, de la Vino Tinto, otra, hay ciento Wilker Fariñez, no lo tengo renegado, puede ser titular, lo mostró, solamente puse a Galaterol, porque también se merece un respeto en estas ocasiones, en el lateral derecho, aparece Pablo Bonilla, que no está muy visto últimamente en el rango de la selección, pero está jugando con el Portland Timbers, de una asistencia buena el otro día, y los demás, después de Rosales, que tiene que jugar por izquierda, porque no tenemos muchos en esa posición, y de González, me parece que Bonilla debería estar por encima de, por lo menos en este momento, Ronald Hernández, que recién empezó a jugar con el Atlanta 2, y de, bueno, Felscher también juega por izquierda, y otros jugadores, que yo creo que Bonilla, podría estar en este equipo B, de llamarlo, la pareja central, Wilker Ángel, fue titular, creo que es el único titular, además, creo que Wilker y Ángel, son los únicos titulares, de las cuatro compromisos eliminatorias que van, porque siempre hubo alguno, que se tuvo que perder una, por la suspensión, o por, que no llevó a tiempo, así que Ángel, pero ha estado irregular en el Grozny, y creo que Milker, le gana en ese sentido, aparece Ferraresi, por encima de Chancelor, para mí, Chancelor, no se vio bien en las eliminatorias, un poco lento, tuvo que, cuando tuvo que cubrir espacios, y Ferraresi, bueno, lo conocemos de aquel Mundial Sub-20, sabemos que, del potencial que tiene, y ahora, bueno, recién marcó un gol, como para ratificar, que está jugando con continuidad, por el lado izquierdo, me atrevo con Luis Mago, ya lo conocimos, perfil zurdo, el único zurdo que tenemos, en esa posición, también está Miguel Navarro, también está Miguel Navarro, pero no ha jugado todavía en la MLS, jugó 15 minutos, yo no tengo fe, se lesionó recién, no pudo estar ni siquiera en la convocatoria, pero ojalá, ojalá de aquí y allá, pero no ha jugado, ojalá, 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 pero bueno, no lo puedo meter todavía, la mitad de la cancha, Kácer y Junior Moreno, los dos de la MLS, los dos que están también, peleando por ese cupo del titular, y arriba, John Murillo, fiel en la Minotinto, siempre cumplidor, Romulo Otero, que también es un hombre de selección, y que a mi parecer, en los últimos tiempos, le ganó el cupo a Juan Pillañor, que también estaba peleando, esa posición más central, y yo meto personalmente, a Eduard Bello, que bueno, si ya ven este podcast, saben que siempre lo resalto, siempre me gusta el trabajo que hace, mientras que Erick Ramírez, mientras que Erick Ramírez, tiene que estar en el equipo B, por detrás de Rondón, creo que Ramírez, es el segundo nueve de referencia, por todo lo hecho, por la racha que lleva, y bueno, también tomando en cuenta, el momento que viven, los otros centros delanteros, ese fue mi equipo B. Me parece, y ofensivo, vamos ahora con, con mi equipo B, hola amigo, allí, vamos con el equipo B, yo el graterón, aparece en el arco, Joel, el arquero, de la Mechita, en Colombia, ahí, coincido contigo, en Pablo Bonilla, en Wilker Ángel, yo pongo a Chancelor, como compañero, de Wilker Ángel, por encima de Ferraresi, y también me quedo con Luis Mago, parece que Luis Mago, se ganó la confianza, con su actuación, frente a Chile, marcó gol, estuvo sobrio, incluso viajó allí, con los, con los chilenos, en el partido de, perdón, después que terminó, ese partido, y, y bueno, alguna broma, se habrá gastado, con los chilenos, Luis Mago, titular, claro que sí, por el lateral izquierdo, arriba, el Brujo Martínez, aquí vemos, porque bueno, yo agoté tres, esos tres, bueno, yo como no estoy viendo esto, como unas moneditas, como hace Santiago, Santiago, pensaba, que se le iban a acabar, las opciones, en el equipo alto, yo puse a, a José Martínez, el Brujo, y a Junior Moreno, a su lado, Romulo Otero, como ese enlace, allí, el jugador, que también puede ser, perfectamente, titular, en el equipo, Adela Vinotinto, por derecha, John Murillo, siempre cumplidor, siempre, allí adelante, estandarte, haciendo goles, en Portugal, también, y Jefferson Soteldo, por izquierda, y arriba, pongo a, a Fernando Aristigueta, más por la, por la jerarquía, de, Fernando Aristigueta, que por otra cosa, creo que, el Colorado, merece su oportunidad, siempre ha estado allí, tiene, tiene la experiencia, y, y en este proceso, que inicia, José Pesero, creo que, que es importante, que, pues, él también tenga esa posibilidad, de finalmente, jugar, Tener minutos con la Vinotinto. bien, apuestas ahí, por, por el Colorado, que está jugando en Mazatlán, en México, ha hecho unos cuantos goles, en, en la Liga Mexicana, por encima de Iclamírez, obviamente, llamativo, pero bueno, aclaras que, que es por este tema, de la jerarquía, del rodaje, que te da la etiqueta, yo sí me quedo con, con Eric en este sentido, y tienes un lujazo ahí, con Soteldo, que este equipo ve, bien resguardado, con el Brujo Martínez, atrás de él, para, para ayudarlo en esos retrocesos, así que, también, bastante interesante, un tipo bien pensado, vamos con el, ese mío, y todavía vamos a quedarse, y a jugar, por fernes increíbles, pero bueno, arranco con, con Rafa Romo, en el arco, no sé si vaya a ser, el tercer portero, yo creo que, que Pesero se va a escoger, alguno que esté por aquí, más cerca, tal vez Carlos Ols, este que está, José Contreras, porque está en Ecuador, Baroja, yo creo que se va a dar, a uno de esos tres, por el tema de la cercanía, y porque sería, ya la tercera opción, ¿no? Pero bueno, yo no meto a Rafa Romo, porque el rendimiento individual, se merece estar ahí, Ronald Hernández, aparecería recién, en el tercer equipo, como dije, ya está jugando, con la filial de la Atlanta, Heysen no lo ha tomado en cuenta, en el primer equipo, ahora sí, John Chancellor, y aparece Joshua Mejía, que ha jugado ratos, en Málaga, lo ha hecho bien, se sienten cómodos por allá, sabemos que Joshua, bueno, un central, que también lo conocemos, de aquel sub-20, no fue titular en ese equipo, pero viajó con la convocatoria, y le tocó cumplir, en un partido, que disputó, Ronald Felcher, aunque nunca ha sido, de mi total agrado, en la selección, en ese puesto, de lateral izquierdo, simplemente no hay más opciones, está por encima de Navarro todavía, porque Navarro no ha demostrado nada, para estar en ese lugar, así que, bueno, Felcher, que está jugando en la segunda, Alemania, con continuidad, y, por más que sea, sabe que es disputar esa posición, en la selección nacional, aparece obviamente, el Brujo Martínez, en el equipo C, mira este lujazo, que me tiro aquí, Arquímede Figuera, un medio campo de corte total, para proteger bien, a los tres creativos de arriba, que estaría apareciendo, Luis Carriaco González por derecha, Juan Peañón, yo voy a la guerra con esos dos, uf, total, son dos perros de presa, ahí adelante, Juan Peañón, no tiene que preocuparse, de marcar en esa mitad de la cancha, mientras que aparece Eduardo Sosa, también de buen presente, en la liga colombiana, muy bueno pues, es muy bueno pues, lo recordamos por ese gol mesiático, que hace agarrando en la mitad de la cancha, encarando a dos defensores, también han hecho buenas asistencias, jugando bien, allí, en el equipo de Jaguars, y yo personalmente, ya meto a Josef Martínez, recién, en el tercer equipo, porque creo que un Josef, sin continuidad, y un Josef, un poco frío todavía, tiene ese sabor, tiene ese poder de gol, que haría falta, así que hoy por hoy, lo metería, en este equipo C, que escogí, y más de lo que se quedó por fuera, en algunas posiciones, más que todo ya, en la mitad de la cancha, me estaba quedando sin ideas, o en el lateral izquierdo también, no tenía muchas opciones, que estuvieran peleando ahí. Mira, yo, a mí me parece, me parece buen equipo, ahí, tu apuesta por Eduardo Sosa, por Cariaco González, me parece que ha tenido, un muy buen, cierre de torneo en Colombia, los Josef, no estoy tan de acuerdo, porque primero hay que saber, si va a estar en la selección o no, a empezar por allí, y, Arquíme Figuera, yo creo que, no sé, lo que he visto de él, en la liga peruana, no ha sido, no ha sido tan, 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 tan trascendental como antes, pero bueno, es un hombre que, que, que siempre hay que tenerlo allí, por, por su experiencia, por su jerarquía, por lo que ha mostrado, y bueno, Juan Peñor, sí, usted ya tiene más referencia, porque se ha visto esos partidos, no sé cómo hace usted, ya aprendió árabe, para buscar los links en YouTube, y se ve los partidos de la liga árabe, de Juan Peñor, vamos a mi equipo C, vamos a mi equipo C, porque, tengo un parado táctico, muy parecido al tuyo, pero bueno, cambiamos de nombre, obviamente, hay algunos nombres diferentes, Rafa Romo, mi tercer portero, yo sí creo que Rafa Romo, debe viajar, o sea, si a Rafa Romo lo llaman, él va a viajar, no, no creo que voy a haber problema, aparte de la temporada que ha tenido, el técnico lo tiene, en, allí en, en, en cuenta, y, es más, si no lo llama, creo que me parecería una falta de respeto total, si no llama a Rafa Romo, más allá de que no vaya a ser un escándalo, porque yo no pondría a Romo titular, pero sí está allí en mi tercer equipo, Ronald Hernández, por lo que significa Ronald Hernández, porque, creo que va a seguir teniendo, minutos en la MLS, y poco a poco va a ir ganándose un lugar, en el Atlanta United, por allí va como lateral derecho, Nahuel Ferraresi, allí en, con mi primer marcador central, Joshua Mejía por izquierda, miren ustedes, esa dupla de centrales, una dupla sub 20, de, de aquella, generación que nos, Rolf Elcher, también lo sigo poniendo, porque, del torneo local, tampoco vemos a alguien, que, que nos, que nos cautive, de momento, me he visto, me he visto el torneo local, y no hay un jugador, eh, por allí zurdo, de pierna zurda, natural, que destaque, en nuestra liga fútbol, como para llamarlo, al tercer equipo, de la Binotinto, y Miguel Amarro, tampoco ha tenido continuidad, José Hernández, en Colombia, tampoco, así que, no tenemos, eh, por allí, más opciones, eh, para quitar el puesto, a Felker, en el medio, me la juego, con un, doble pivote, que, que bueno, mira, Oscar Hernández, no ha sido llamado a la Binotinto, pero me parece, que lo que ha realizado, él, en, Rionegro Águilas, el equipo que dirige, Francesco Estífano, ha sido de aplaudir, digno de aplaudir, de admirar, y, y, me parece que debe estar, ¿no? Debe estar, debe estar final, sino por lo menos en consideración, de una lista amplia, de José Peseiro, yo quiero pensar, que Peseiro lo metió entre los cincuenta, de la, de la lista amplia, que entregó a la, a la Conmebol, y a su lado, Bernaldo Manzano, que está, hace poco estuvo, disputando, la liga de Play de Mayor, ahora, regresa al Deportivo Lara, es el capitán, marcó un golazo de tiro libre, en días recientes, y, este, pues bueno, es un jugador, que, que ha estado en la selección, que jugó en el proceso de Udamel, que ya lo llamó Peseiro también, no ha visto minutos, pero ha estado allí, y arriba, me la juego con Juan Piañor, por derecha, Luis Cariaco González, como decía, me parece que ha tenido un cierre de temporada espectacular, muy importante para Junior, por izquierda, me voy con la Pantera Sergio Córdoba, porque parece que a veces se nos olvida, que tenemos a Córdoba como, como un posible elegido, pero Córdoba, cuando ha jugado por fuera, ha rendido, y ¿sabes qué me gusta de Córdoba? que cuando él juega por fuera, él ayuda mucho a los laterales, ya sea por derecha, o sea por izquierda, Córdoba, cuando juega contra un equipo importante, y eso lo, cuando una selección, digamos, superior a Venezuela, digamos, Argentina, Brasil, Uruguay, y esas selecciones que necesitas defenderte bien, Sergio Córdoba es el jugador perfecto para jugar por banda, porque se sacrifica bien, porque te ayuda en el juego aéreo, porque no es lento, a pesar de que es alto, y puede ser una segunda punta tranquilamente, y, como centro delantero, ahí está, el muchacho de la película en Eslovaquia, Erick Ramírez, siento que Erick Ramírez va a salir de Eslovaquia, va a ir a una liga, un escalón más alto, y va a empezar a tener mayor consideración, y se le va a dar más mérito, de lo que valen sus goles, no digo que no valgan sus goles en Eslovaquia, para mí es importante lo que él está haciendo, porque donde está, uno debe hacer goles, el deportista tiene que hacer goles donde está, y él ahorita le toca hacer los goles en Eslovaquia, esperemos que la temporada que viene, le toque hacerla en Holanda, o en Francia, o en Portugal, una liga de pronto con un mejor nivel, y en Venezuela se le empiece a considerar más, no tanto a menospreciar, de pronto por allí, porque no está en una liga tan reconocida, pero me parece que es de admirar lo que está haciendo Erick Ramírez, un muchacho centrado, viene de ser jugador del mes, por allí publicó en sus redes sociales, y bueno, Erick Ramírez es entonces ese tercer delantero, ¿sabes que yo tuve una pequeña duda? En sacar a Juanpi, y poner un 4-4-2, y poner a Yonder Cádiz, al lado de Erick Ramírez, estuve muy a punto, de lograr un poquito de... para tener tres equipos, y tres sistemas, pero yo no he visto hasta ahora, un 4-4-2, en la disposición táctica de José Peseiro, de pronto puede ser un 4-4-2, cuando José Partínez, recupere su nivel, y diga que sí, que va a volver a la velotinto, y por allí le tenga que buscar un puesto, quizás Peseiro pruebe con un 4-4-2, pero hasta ahora creo que va a seguir jugando, o con tres volantes, o de corte defensivo, o con pareja de doble pivón, y un volante que sea enlace. No, y aparte si metes a Yonder Cádiz por Juan P ahí, se pone un poquito pesado el equipo, porque tanto Erick como Cádiz, son dos centros delanteros bien altotes, Juan P le da un poquito de creatividad, a esa mitad de la cancha, y aparte Córdoba por izquierda, o sea ya sería como de mucho peso el equipo, pero bueno todo esto es especulación, imagínense, sí nombramos a 33 jugadores, no creo que todos estén en la lista de 50, capaz sí, capaz no, ahorita no lo vamos a saber, lo que sí es seguro es que faltaron mínimo 13, de los cuales también podemos nombrar, por ejemplo a Jan Gurtado, que tiene rendimientos buenos cuando tiene minutos en el Bragantino, podemos nombrarlo a otros jugadores muy jóvenes, que dentro de poco, dentro de unos años, puede que nos haga todavía más difícil hacer estas listas, como Daniel Pereira, Brian Gurtado en Chile, también ha hecho las cosas bien, Freddy Pico Vargas, son jugadores que dentro de dos, tres años puede que se metan en la pelea también. Hoy en el torneo local también hay jugadores que están haciendo un muy buen trabajo, mira, cojo con Francisco Lantía, Henry Pernilla, y Adrián Martínez, estos tres centrales del Deportivo La Guaira han hecho un trabajo excelente, se están mostrando en la Copa de Libertadores, y de pronto por allí, La Guaira hace un buen torneo, y clasifica octavo y final, pueden salir al extranjero, y empezar a competir allí, por un lugar en las convocatorias de José Peseiro, y bueno, hay jugadores interesantes también en la mitad de la cancha, Cristian Rivas, Leonardo Flores, Tenemos a Joaquín Carmona, que se fue al Atlético Mineiro a la filial por ahora, la lateral izquierda. Bueno, Joaquín Carmona es zurdo, puede ser lateral izquierdo, o puede ser extremo por izquierda, ojalá que en Brasil lo consideren como lateral izquierdo, porque nosotros no necesitamos más extremo, necesitamos un lateral izquierdo zurdo, y Joaquín Carmona lo que ha demostrado es que tiene mucha velocidad, de que tiene un buen recorrido, y bueno, hay que seguirle ahora muy de cerca y desearle todo el éxito en el Atlético Mineiro. Bueno, hemos llegado entonces al final de este capítulo, el capítulo número 13 de Vino con Gol Podcast, los invitamos a que comenten cuál es su equipo A, cuál es su equipo B, cuál es su equipo C, si tienen algún diseñito, también publicarlo en nuestras redes sociales, tanto en Instagram, arroba esport, sí señor, arroba esports-venezuela en Instagram, y en Twitter, arroba esportbzla2, en Twitter, si quieren hacer un diseñito como el de nosotros, pueden hacerlo, y por allí vamos también comentando y haciéndose feedback con ustedes de esos tres equipos de labirotinto que ustedes deseen también, mira, pueden etiquetar por allí a Santiago, arroba santi, y la mía, arroba raúlsambrano7, en Twitter, en Instagram, es arroba sambrano poesía, Santiago, si sus dos redes sociales es la misma, pueden buscarlo en las diferentes plataformas, así que saludos, y que tengan una feliz semana. Hasta luego.